Hola, soy José Barceló y este es un nuevo truco express para Mallorca Fotográfica. En el truco express de hoy te voy a enseñar cómo puedes crear un ajuste preestablecido de metadatos en Lightroom e incorporarlo directamente a tus fotografías cuando las importes al ordenador o cuando las descargues al ordenador y las importes a Lightroom. Entonces te lo voy a poner como un ejemplo práctico que sería crear un ajuste preestablecido de metadatos en los que vamos a añadir los datos de contacto para que cualquier persona que tenga acceso a los metadatos de tus fotografías pueda conocer tu web, tu correo, tu teléfono, cualquier dato de contacto que te interesa que conozca. Venga, te lo enseño con el ordenador. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en Lightroom, estamos en el módulo de biblioteca y despliego el panel de metadatos. Ves que justo aquí tengo ajuste preestablecido y tengo seleccionado ninguno. ¿Por qué? Porque no he aplicado ningún ajuste preestablecido. Entonces, si le das a editar ajustes preestablecidos, te aparece esta ventana para editarlos y, bueno, le vas a poder añadir los metadatos que tú quieras. Simplemente debes marcar el tick en las opciones que quieras que se te guarden como ajuste preestablecido. Pues puede ser interesante, por ejemplo, añadir el copyright. Copyright, pues podría ser el copyright, pues José... Uy... José, Barceló. ¿El estado de copyright? Pues con copyright. ¿Término de uso de los derechos? Todos los derechos reservados. ¿La información? Pues, por ejemplo, mi web. foto.com Y así podrías ir añadiendo todos los metadatos que te interesa añadir en tu ajuste preestablecido. Entonces, ya tengo todos los metadatos que quiero añadir en mi ajuste preestablecido, tanto el copyright como los datos de contacto del creador, o sea, los míos, y simplemente le doy clic a hecho. Y me dice, ¿desea guardar los cambios como ajuste preestablecido nuevo? Guardar como. ¿Qué nombre le doy? Pues, datos, contacto. Y listo. Ya tendría el ajuste preestablecido de metadatos. Ahora aplicaría datos de contacto y si me guardaría toda esta información, ves que se me ha guardado en esta fotografía. Y aquí el copyright. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que cuando vas a importar fotos desde tu tarjeta, las guardes desde la tarjeta, las guardes desde... le des a copiar, le des a lo que le des, tú vas a poder aplicar durante la importación los ajustes de metadatos de datos de contacto. Entonces, cuando incorpores las fotografías al ordenador, ya se te van a incorporar con esos datos de contacto y tu copyright guardado en esos metadatos de la foto. Bueno, espero que te haya sido útil este truco express, que puedas aplicarlo. Y bueno, no te olvides que si estás viéndolo en el canal de YouTube, puedes darle un me gusta si te ha gustado o dejar tus consultas en los comentarios. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos.